hola chicos qué tal cómo están el día de hoy vengo con un nuevo vídeo el vídeo del día de hoy va a ser jugando el nuevo evento que tenemos aquí en plantas contra zumbis 2 que dice festival de la cosecha vamos a empezar a jugarlo y vamos a ver qué te bueno que nos depares con estos niveles así que este es el afamado festival de la cosecha un regalo para los sentidos entre todo esto en la está entre todo esto está la granja entre todo esto está la gran está el gran premio la cornucopia de la abundancia pero si es el doctor zombie tienes ganas de probar nuestros deliciosos guisantes tus planes están tan parados como un helado de doctor zombie te enviaremos de vuelta con escalofríos por todos tus huesos en descomposición pronto sentiréis el sabor de la derrota cuando mis zombies arrasen con todo y dice objetivos de nivel protege tu cosecha de los zombies defiende el patio vamos a ver qué es lo que resulta de aquí vienen zombies un poco básicos vamos a jugar con el último equipo que estuve jugando y vamos a ver qué resulta vamos a vamos a jugarlo únicamente con con hoja dorada no vamos a utilizar otro productor solar de momento de momento solamente vamos a utilizar a la hoja dorada como productor solar digo con los con estas tres plantas yo creo que pues vamos a estar bien no vamos a tener necesidad de pues de plantar a de pues más ya que pues estas estas bombas de arroz disparan en todas las bueno en sus líneas adyacentes entonces creo que no vamos a tener mayor dificultad vamos a poner nuestra primera hoja dorada ok se van a empezar a acercar los los zombies aquí hacia nosotros pero pues con la con la bomba de arroz vamos vamos bastante bien si se dan cuenta también con las lápidas pues las reventamos súper rápido y pues no tenemos mayor dificultad únicamente con tres bombas de arroz vamos a poner nuestra siguiente hoja dorada y pues es turno de este son bingstein vamos a morir pues bastante rápido aquí mi bomba de arroz va bastante bastante poderosa ya tiró bueno ya va a tirar el primer servicio lo tira vamos muere y ya nada más nos queda un son bingstein vamos a poner la hoja dorada que nos hacía falta para completar la simetría pero estuvo bastante pues bastante sencillo este nivel vamos a dejarlo este que si pues nos eliminen este son bingstein vamos a eliminar esa lápida también bien ganamos este nivel vamos por el nivel número 2 dice objetivos del nivel protege la cosecha de los zombies defiende el patio ok vamos a intentarlo y vamos a vamos a dejar vamos a utilizar a esta planta que no tenemos a nivel 1 por si hiciera falta pues vamos a utilizar plantas aleatorias un productor solar lo acabamos de ver hoja dorada para pues tener pues un poco más de dificultad en los niveles que pues si nos dimos cuenta el anterior estuvo bastante sencillo ahorita pues nuestros productores solares si van a ir en la las nueces porque pues esas plantas ya están no puede ser qué vamos a hacer aquí bueno bueno no si quedan a deber bastante vamos mátalo 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 no puede ser aquí vamos, vamos Eta vamos aquí vamos a poner nuestra próxima jadalada vamos a poner más setas médicas aquí, quita me congelas para que no no pases vamos a a mantenernos aquí más setas médicas nos falta una más setas médicas, necesitamos setas vamos Eta la próxima seta médica no podemos dejar que estos pues se devoren a mi no es porque si lo hacen van a vamos a tener bastantes problemas vamos a si necesito tirar aquí un nutriente y aquí otro nutriente bien, eliminamos a todos se acerca la la horda final vamos a a poner más pues hojas doradas no creo que aún nos hagan falta vamos a congelar aquí y pues está hecho hemos pasado este nivel también se nos dificultó un poco pero bueno al final pudimos pasarlo sin mayor sin mayor problema bien y pues vamos por el nivel número 3 vamos a ver que nos depara este nivel número 3 y nos dan aquí a Narcicil y vamos a ocupar las mismas plantas solamente que vamos a cambiar a este y nos vamos a llevar a a quien me podré llevar vamos a llevarnos a este pues ya vimos mi productor solar va a ser el nuevamente hoja dorada y vamos a ir colocando pues aquí nuestras setas médicas en la parte de atrás vamos a ir colocándolas y pues en la parte frontal vamos a colocar a nuestras setas estas pequeñitas me parece que van a llegar muchos zombies con globo en este nivel vamos a ver que es lo que podemos hacer vamos a poner seta médica ya tenemos una en cada línea vamos a congelar aquí bien creo que por los soles no paramos porque pues escogí unas plantas pues relativamente baratas entonces pues creo que no tenemos mayor dificultad por eso y luego pues ya tenemos una casilla donde nos dan soles entonces pues tampoco tenemos dificultad vamos a poner nuestras setas médicas completamos nuestra asimetría de setas médicas y pues mantenemos aquí nuestras este zombie con globo nos esquiva pero bueno hemos podido contraer también vamos a poner más setas médicas que pues son las que están haciendo todo están haciendo todo por nosotros y nosotros estamos haciendo poco por ellos pero con esta última que vamos a plantar completamos lo congelamos para no perder nuestra asimetría y gastamos nuestro último nutriente pues así es como terminamos lo vamos a dejar aquí y vamos a conseguir más energía para el próximo video bye